Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal, me da muchísimo gusto saludarlos y el día de hoy les traigo una receta muy sencilla, muy deliciosa y muy diferente. Bueno, por lo menos es mi primera vez que voy a preparar unas alcachofas y me encantaría compartirles esta receta porque la verdad quedaron deliciosas. Y esta receta pues es muy sencilla y no es tan económica porque las alcachofas en sí no son económicas, pero por ejemplo nosotros las conseguimos en Sam's que las venden o por volumen, vendían 4 alcachofas, entonces salió un poco más económica que ir a un supermercado. Pero la forma de prepararlas es muy sencilla y es una buena alternativa como un snack o como una entrada para lucirte con tus visitas, con tus amigos, con tu familia y es una entrada muy saludable y distinta. Espero que les guste mucho y acompáñenme a ver la receta. Vamos a necesitar alcachofas, un cuarto de taza de aceite de oliva extra virgen, media cucharadita de eneldo seco, un cuarto de cucharadita de una mezcla italiana de especias, así las venden en el supermercado, tres dientes de ajo y jugo de limón fresco. Primero vamos a cortar el tallo de la alcachofa dejando solamente un rabito de un centímetro y vamos a quitar las hojas que están en la parte inferior. Vamos a rebanar la alcachofa quitando un tercio de ella de la parte superior. Con las tijeras vamos a cortar las puntas de las hojas ya que son duras y un poco filosas. Y vamos a pelar el rabito o el tallo que quedó de la alcachofa. Ahora partimos las alcachofas a la mitad y le ponemos jugo de limón para evitar que se oxiden. Con una cuchara vamos a quitar los pelitos que están en el centro para exponer el corazón de la alcachofa. En un refractario con papel encerado acomodamos las alcachofas y las vanizamos con el aceite de oliva. Las espolvoreamos con las especias y le agregamos el ajo triturado. Volteamos las alcachofas, las barnizamos también con aceite de oliva y las condimentamos con las especias. Vamos a hornear las alcachofas con el centro hacia abajo por 20 minutos a 200 grados centígrados. Una vez pasado ese tiempo las sacamos del horno, las volteamos y las volvemos a hornear durante 10 minutos. Sabemos que las alcachofas están listas cuando podemos quitar con facilidad las hojas. Las pueden acompañar con una vinagreta o cualquier dip de su elección. Buen provecho, espero que las disfruten mucho. Ya vieron que fue muy fácil preparar esta receta y es muy muy rápido. Lo más tardado es esperar a que salga del horno y amantarte las ganas de comerlas porque el olor a ajo así quemadito es delicioso y entonces la cocina y la casa unían riquísimas y así de que ya está, ya los alcachofas. Pero bueno, ya salieron y preparé una vinagreta que solamente lleva aceite de oliva, vinagre de manzana orgánico, mostaza de guillón, sal y pimienta. Fue todo. Pero ustedes pueden acompañarlo con cualquier aderezo o vinagreta que ustedes prefieran y la verdad queda riquísimo. Me encantaría que la preparen en casa. Si la hacen, por favor compártanme sus comentarios, mándenme sus votos, qué les pareció, qué creen que pueda mejorar o qué cambios hicieron y que quedó así súper rico para que me den los tips. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye!